La Balandra Isabel llegó esta tarde. Es el nombre del cuento escrito por Guillermo Menese y luego llevada al cine en el año 1950, en una coproducción argentino-venezolana, donde intervinieron actores como Arturo de Córdoba, Virginia Luzque, Juana Azujo, Tomás Enrique, América Barrio, Virginia Luzque y Néstor Zavarse. Espero que les haya gustado esta reseña biográfica sobre el cuento La Balandra Isabel llegó esta tarde. Fuentes consultadas de internet, entre otras, lavanguardia.com. Narró para ustedes su amigo Manuel Ibarra, youtuber. Será hasta un próximo encuentro.